Directores como Francis Ford Coppola, Ignan Bergman o John Ford dejaron un prolífico legado al séptimo arte. Algunos de sus títulos llevan la delantera en aquella lista donde los críticos inscriben a las llamadas obras maestras del cine. Luego de experimentar, fracasar y tener pequeños aciertos, dieron con obras definitivas e inmortales. Pero hay otro grupo de directores que sin tanto experimento ni películas en el cuerpo, captaron la atención de una crítica siempre atenta al currículum de los realizadores. Es el caso de Terrence Malick, que con solo cuatro películas en 37 años, casi una por década, tiene tanto o más reconocimiento que aquellos que se ganan un Oscar al año. Malick, un filósofo condecorado con los máximos honores de la Universidad de Oxford y luego, graduado del American Film Institute, se ha encargado de que su imagen pública sea tan esquiva como su filmografía. Sabemos que viajó a Bolivia para escribir un artículo sobre la lucha del Che. Escribió el primer borrador de Harry el Sucio y colaboró en la primera película como director de Jack Nicholson. Eso es todo, lo demás está en sus películas. Al momento de definir el cine de Malick, la palabra más utilizada por la crítica es poesía. Pocas películas alzadas como ejercicios poéticos han resistido el paso de los años sin quedar anacrónicas, tontas o simplemente vergonzosas. No es el caso de Malick. Sus films cuentan con una profunda belleza, pero estos no se quedan en lo estético, ya que en el preciosismo de la imagen se entrelaza con la fluidez narrativa, el corpus dramático, la filmación del cuerpo de los personajes y el encadenado musical. Mientras otros directores o aspirantes a directores buscan su estilo a lo largo de la carrera o quizás a lo largo de sus primeras películas, Terrence Malick lo consiguió a la primera. Esa es una de las hazañas de Badlands, su debut. La película, basada en una historia real, fue premiada con la concha de oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián. Fue estrenada en 1973, el mismo año que otras películas como El Exorcista, Operación Dragón, Cérpico y Jesucristo Superestrella. Con una voz en off que no tiene directa relación con las acciones, excelentes actuaciones de Martin Chin y Sissy Spacek y una fotografía sobrecogedora, Badlands es un tratado a la violencia contada desde la inocencia e indolencia de sus personajes. La misma con la que disparan a cualquiera que intenta interrumpir su huida hacia ninguna parte. El debut de Malick se convirtió en la inspiración directa de Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone y True Romance de Tony Scott, ambas escritas por Quentin Tarantino. Terrence Malick está en etapa de postproducción de su última cinta, The Tree of Life, que como dato curioso fue filmada en parte de nuestro país en lugares como Arica, San Pedro de Atacama, Elqui y Conguillo.